Hola a todos, nosotros somos mundos flotantes, él es Masler Roy, mi compañero, él es pintor y yo soy poeta. Es un poco raro cuando digo que soy poeta porque la gente piensa que me dedico a declamar, algo así como en la antigua Grecia. Y en parte es así y en parte no. Resulta curioso que la poesía es el único arte que no es considerado arte contemporáneo. Y esto en parte es debido a su estancamiento textual. Es un formato que todavía sigue siendo muy de papel. Aquí por ejemplo he traído dos libros. Este libro es El sexo de la risa de Irene X, cuarta edición en su momento. Irene X es una poeta muy conocida, mucha gente de la que está aquí pues a lo mejor le suena. Y este es otro libro de otra poeta que se llama Olaya Pazos, singladura. Este libro fue editado por la editorial Origami y este libro fue editado por la editorial Ruleta Rusa. Las dos son poetas buenas. La diferencia entre Olaya Pazos e Irene X es que a Irene X la conoce todo el mundo. Y a Olaya Pazos es muy difícil llegar y es muy difícil encontrarla en librerías cuando es una poeta escénica que sin duda tiene más talento en los escenarios que la primera poeta. ¿Qué queremos nosotros proponer con Mundos Flotantes? Mundos Flotantes es una agencia de comunicación pero en realidad es una agencia de servicios para que los escritores solamente se ocupen de escribir todo el tema de la promoción, de los vídeos, de encontrar forma de dar talleres, conferencias, incluso estar en programas de televisión. Pues de todo esto nos encargamos nosotros. Para ello realizamos diversos eventos que os contaremos ahora. Estamos desarrollando una app y planeamos dar el salto como editorial. Aunque somos comunicadores audiovisuales y venimos de formación audiovisual, los dos somos escritores. Hemos autoeditado, hemos publicado con editoriales pequeñas, hemos publicado con editoriales grandes. Entonces, digamos que hemos transitado por todos los pasos, o sea, por los 12 pasos del camino del héroe. Entonces nosotros lo que queremos decir es que Mundos Flotantes te acompañan tu camino del artista. Mundos Flotantes es aquello que a mí me hubiera gustado encontrarme cuando decidí lanzarme al mundo de publicar. Porque como muchas niñas yo soñaba con ser escritora y de repente me fui dando cuenta de que, bueno, de que en este mundo pues había que sociabilizar, había que hacer contactos, yo no tenía esos contactos. Necesitaba muchas herramientas de las que nadie me había hablado. Entonces me hubiera encantado encontrarme con alguien que me acompañara en este viaje. Aquí tenemos las pinturas de Masley Roy, con el que yo realizo fanzines, aparte de libros, que ya os contaremos cómo es el proceso de mezclar pintura y poesía. Entonces, el mundo ordinario. El mundo ordinario cuando tú estás en tu casa y de repente un día dices, oye, pues ¿por qué no? Yo también tengo cosas que contar. Y de repente algo te llama a la aventura, ¿no? Entonces, en esta llamada a la aventura tú te empiezas a plantear, bueno, ¿cómo voy a publicar yo mis cosas si nadie me conoce? Entonces, ahí es donde nosotros queremos que se contacte con nosotros, que nos contéis el proyecto que tenéis en manos, que podamos servir un poco para acompañar todos los siguientes pasos, las reticencias, ¿no? Yo creo que no voy a ser capaz, no me conoce nadie, mis amigos me dicen que me busque un trabajo de verdad, esto es un trabajo de verdad, esto es un oficio, es algo que yo defiendo mucho, ¿no? Entonces, queremos acompañar todos estos pasos, que los vamos a pasar muy rápido, queremos ser esta especie de mentor, parecido un poco, es que estamos todos hoy un poco con la fábula, ¿no? La fábula del Metro de Madrid, y tenemos aquí un tritón, pero bueno, yo podría ser también esa tritona, ¿no? De acompañarte en ese proceso, informarte sobre... Porque resulta muy curiosa la figura de la gente editorial. Te dicen, búscate un agente editorial. No es tan fácil conseguir un agente editorial. Entonces, en todo ese proceso, pues querríamos acompañar al autor, pero sobre todo también al editor. Porque en muchísimas ocasiones nos encontramos con editoriales como Ruleta Rusa, que es una editorial que mima bastante, que además propone una maquetación bastante diferente en el mundo poético, que es bastante clásico, pero Ruleta Rusa no encuentra distribución, o no encuentra circuito donde poner sus libros. Entonces, en ese sentido, creemos que podemos aportar nuestra parte de comunicadores audiovisuales, nuestra parte de hacer vídeos, nuestra parte de sacar, digamos, al género poético y a otros géneros de ese estancamiento textual. Bueno, vamos a pasar muy rápido las etapas, que seguro que ya todos las conocéis. Bueno, ya sabéis, las pruebas, los aliados y los adversarios, el acercamiento a la cueva profunda, cuando ya te vas adentrando, vas encontrando tu propio estilo, como autor, como escritor, las pruebas difíciles, las recompensas. Continuamos. Y al final, la idea es que retornemos con el elixir y que triunfemos. Yo creo que todos los artistas son héroes, porque los artistas, desde el minuto uno en el que deciden vamos a hacer lo que queremos hacer, se están enfrentando a casi pruebas herculias en todos los sentidos, en situaciones precarias, mitos, como si eres escritor, qué mal lo vas a pasar, no te vas a poder ganar la vida. Entonces, para ello, nosotros hemos diseñado lo que serían mundos flotantes para todo este apoyo. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es la foto fija de un videopoema nuestro que se llama Los ajuares, Los ajuares era un poemario muy clásico, de una poeta muy clásica, con palabras que las teníamos que buscar en el diccionario, pero al llevarlo a vídeo sucedió una cosa que luego os vamos a mostrar después. Por lo que yo creo que la diferencia entre que la gente joven conozca a Irene X y no conozca a otros poetas más clásicos es esa falta de marketing o de cercanía, o incluso de colores para llegar a la gente joven. Bueno, para esto también nosotros organizamos festivales y eventos. Entonces, sería como entrar en una rueda en la que pasaríais por las diferentes fases que nosotros gestionamos. Hemos organizado este festival que se llama Create Tuam. También nos encargamos de la puesta en escena del certamen Leopoldo de Luis mediante videopoesía, mediante teatro. Y bueno, esto es un evento bastante especial que se llama No somos musas, somos artistas, y que sobre todo es para potenciar la literatura escrita por mujeres y para darle un poco la vuelta. Para ello, pues mira, hemos hecho chapas, camisetas, colaboramos sobre todo con entidades que se dediquen a mejorar el mundo de alguna otra forma, como Mujeres Unidas contra el Maltrato y como Alados Medio Ambiente. Y ya lo último, que es en lo que hemos intentado este último tiempo focalizarnos, pero sí que es cierto que necesitamos más bien un desarrollo informático que todavía no tenemos, es Ovidio. Ovidio sería como el Bbook de los escritores. No sé si conocéis Bbook, pero es una plataforma en la que tú como actor te puedes registrar y puedes hacer casting, te pueden encontrar la gente que está buscando talento. Entonces la idea sería que los escritores pudieran darse de alta en esta plataforma y los editores los pudieran encontrar a través de un buscador en el que... Bueno, sí, sería para encontrar artistas, publicar tu perfil y poder contactar con la app. La idea es que tú puedas buscar cualquier cosa, a un escritor que sepa chino y que haya publicado dos libros, porque lo necesitas para un taller o para una conferencia concreta y que lo tengas ahí. Y que también los propios escritores puedan encontrar oportunidades, convocatorias, concursos... Bueno, esto sería un poco que todavía lo tenemos que trabajar porque tampoco hemos tenido mucho más tiempo, que sería la experiencia del usuario, que queremos que sea una experiencia muy sencilla y accesible. Y ya por último, bueno, pues esto sería similar al panel, que como pasó en Vivo, que al principio solo estaban actores muy poco conocidos y ahora tienen a Antonio Banderas. Entonces la idea sería que a lo mejor tú no puedes tener el contacto nunca de Carmen Porter, pero puedes contactar con ella a través de la app. Y bueno, hasta aquí. Ahora os vamos a poner un trocito muy pequeño de un videopoema, bueno, muy cortito, para que entendáis lo que es el formato de la videopoesía, que es una forma de hacer llegar algo que parece tan abstracto como el poema al gran público. Y os vamos a poner un trocito, para que veáis que el poema era clásico, clásico además. Ahí está. Si buscas en videopoesía, videopoesía, lo encuentras. No es preciso que lleves. Ante mis ojos vives. En mi mano auroral reposa la caricia. No es preciso que hables al oído, que anhela tu epigrama. Iniciando el discurso amoroso. No es preciso tu aliento. Perfumes hongüentarios junto a mi rostro yacen. En el jergón tan dulce no es preciso que duermas. Soy tu ciega demanda. No es preciso que existas. No es, es victoria. No es, es juicio, no es. No es preciso que existas. No es preciso que existas. en un programa bastante parecido al que se ha propuesto antes. Y la idea es que a lo mejor tienes un texto que piensas que no va a llegar al gran público, porque es un texto muy clásico, pero al pasarlo a vídeo y al pasar por un circuito de entrevistas, es más probable que la gente lo entienda mejor y lo sienta mejor, porque nosotros creemos que todo es texto. Y ya para terminar, os invitamos a que busquéis en Mundos Flotantes y podéis echar un vistazo a todas las entrevistas que tenemos. Y bueno, también tenemos una parte de humor. Pero lo que nosotros queremos ofrecer es una empresa que sirva de media partner entre lo que es la industria del libro y los lectores. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos